Está en pleno, plena calle Bulnes, Cristian, adelante. Y antes que todo, feliz cumpleaños, un abrazo gigante de todo el equipo de Unfromedios, Cristian. Buenas tardes Miguel Ángel y muchas gracias. Hoy día ha sido un día bien saludado, como se dice por ahí. Eso es. Y agradecer también a la gente que se ha acordado, ¿no? Bueno, contarles de inmediato. Tú decías, está hoy en plena calle. Mira, mira. Vieron un vehículo aquí. Está cerrado. ¿Qué pasa nomás? Sí, pues se supone. ¿Cómo es eso? Es muy probable que venga de algún local, de alguna cosa. Estábamos en plena calle porque está cerrado, se supone. Pero quizás de dónde viene, a lo mejor de uno de los locales de acá. Estamos en pleno corazón de Temuco, calle Bulnes, porque está cerrada. A contar de hoy a las 9 de la mañana se cerró Bulnes. Y también, como tú lo comentabas, se cerró también calle Arturo Prat. Así que quienes vengan en vehículo tienen que buscar alternativas porque ya no se puede doblar por Bulnes hacia el norte y tampoco transitar por Manuel Bulnes hacia el sur. ¿Cuáles son los tramos que comprende, no? Este corte de tránsito, como te decía, entre las 9 horas y las 21 horas la circulación está prohibida para todo tipo de vehículos motorizados en ambas calzadas de calle Manuel Bulnes en el tramo comprendido entre Claro Solar y Manuel Rodríguez. Ese es el tramo que está suspendido el tránsito en calle Bulnes para facilitar el tema del tránsito peatonal. Y en calle Arturo Prat en el tramo comprendido entre Claro Solar y Portales. Ya esas son las calles que están con suspensión de tránsito hasta el 24 de diciembre en la tarde. Bueno, la idea, cierto, y ha sido la tónica durante los últimos años, es más en el escenario en el que estamos, ¿no? Dar mayor espacio a la gente para poder transitar sin inconvenientes, evitar aglomeraciones y todo ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas que ayer estábamos acá en el banco? Bueno, la fila sigue, ¿ah? Sí. No solamente para quienes están esperando atención en la sede central, acá en Temuco, sino que también para el cajero automático. Entonces, es una cosa que al parecer va a continuar durante los próximos días. Y, de hecho, están carabineros, hemos visto ahí a una carabinera que está resguardando el tema de la distancia entre la gente. Hay un control bien intenso, hasta incluso cuando están mal puestas las mascarillas. Así de estricta está la cosa y así debería ser también, ¿no? Sí, claro. Cristian. Dígame. ¿Por qué no nos explica lo de las filas que hay ahí? Porque vemos una que está en la calle. ¿De dónde? ¿Qué atención está esperando esas personas? Mira, esta fila que está acá es para ingresar al banco. Para el ingreso al banco, ¿ya? Ahí nuestro colega Gabriel está mostrando. Ayer lo mostrábamos igual, ¿cierto? Pero estaba en la vereda. Y acá hay otra fila. Mira, le voy a decir a Gabriel si nos puede seguir por acá. Hay otra fila. La que va por el costado del banco. Es para ingresar al cajero. Claro, la que va por el costado, por la vereda, ¿no? Esa fila es para ingresar al cajero. Ya, son dos filas totalmente distintas, pero que van, por decirlo de alguna manera, a un mismo lugar, ¿no? Una para el tema del cajero automático y la otra es para el ingreso al banco, realizar algún trámite, algún depósito, alguna cosa, ¿no? Y situación que estuvimos viendo ayer que se repite porque la fila no deja de ser importante. Ahora ya ocupando la calzada, ¿no? Por donde nos estamos moviendo. Y precisamente en este instante, Miguel Ángel, te cuento como dato que las autoridades decidieron hacer un punto de prensa para informar esta situación. Nosotros se lo estamos contando igual de este corte de tránsito para que tome las precauciones. Si viene al centro, venga caminando y tomando todas las medidas de seguridad, por supuesto. Porque si viene en vehículo, va a estresarse más de lo necesario. Porque en calle Claro Solar, del sector poniente, hacia el centro, olvídate de la congestión. De hecho, con Don Gastón, con conductor, tuvimos que buscar rutas alternativas porque es impresionante. La congestión comienza por ahí donde es, en calle Prieto Norte, a esa altura, y llega hasta Vicuña Maquena. Calcule. Entonces, es un tramo bien importante. Cristian, esa fila que está para el acceso al banco, a pleno sol, la gente. Cuéntenos qué temperatura, cuál es la sensación térmica que usted tiene ahí en el centro de Muco. Mira, está bien agradable. Hay que decirlo. Hay una brisa, yo creo que deben haber unos 20 grados, 18 grados. No soy, como lo digo siempre, no soy pantorre ni nada, pero está bien agradable el tema. Ya, hay ese viento que te refresca, pero la fila, como lo dices tú, sigue siendo larga. Vamos a ver si podemos conversar con alguna persona, a ver si se repite el escenario de ayer. Yo creo que es muy probable, ¿no? Sí. Está desde muy temprano. Bueno, esperamos que no griten. Esperemos que no, porque se acuerda que ayer se cayó el sistema. Sí, pues, exactamente. Y no salía nadie acá a avisarle a la gente, a darle algún tipo de explicación ni nada. Mira, vamos a ver si podemos conversar con alguien. Aquí, mira. Gabriel. Hola, ¿cómo está? ¿Damosle estos minutitos con usted? ¿Cómo le va? No, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando? Estoy de las 8 de la mañana. ¿De las 8 de la mañana? ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Y yo creo que tenemos para dos horas más. ¿Qué trámite va a hacer ella? La fila no avanza, la tensión está pésima. Y llevamos dos días, sí, encuentro que es mucho. ¿Sí, vino ayer también? También vino ayer. ¿Y no alcanzó? No. ¿Qué trámite? Los bancos, las cajas en general, no sé si no están funcionando, la página web del banco tampoco está funcionando, nada funciona. Entonces, tampoco te dan una solución rápida y encuentro que es mucho ya, es mucho. Yo creo que debieran apresurar un poco el tema, sobre todo con la gente que llegamos súper temprano y que somos del campo y venimos a sacar la plata que necesitamos. ¿De dónde viene usted? Yo vengo del sector Chomío, son a 11 kilómetros de acá. Entonces, igual para uno es un trabajo salir temprano para estar cuatro horas pegadas y que la fila no avance en nada. Las personas que están encargadas no ayudan en nada, no te dan una solución, no dan nada. ¿Y se pierde el día? Se pierde el día. Al final uno tiene que hacer algunas compras, pequeñas compras, y al final no se puede hacer nada. Porque de aquí, imagínate, yo me voy a desocupar a qué hora, a las 3 de la tarde. Sin desayuno, sin almuerzo. Entonces, yo creo que el gobierno debiera preocuparse un poquito más por este tema y sobre todo por lo que estamos pasando también, el tema de la pandemia. Se entiende que estamos complicados en el mundo entero, pero creo que el tema del Banco del Estado debiera preocuparse un poco más para la gente, de tenerle un poco mejor atención y de darle más prioridad a la gente que somos de afuera. En este caso, hay mucha gente acá, la mayoría, que son del campo, ni siquiera de la ciudad. ¿Usted viene a retirar dinero? Sí, vengo a retirar, porque los cajeros no estaban funcionando. Bueno, ustedes vieron la fila también para los cajeros que está atrás, entonces no sabemos por dónde girar. Bien, pues. Ojalá la puedan atender. Ojalá. Gracias. Bueno, que tenga buen día. Bueno, toda la razón la señora. Toda la razón la señora. Vi una casaca roja ahí fuera de la intendencia. ¿Estará el Ceremio de Economía, por ejemplo, para preguntarle si es que han tomado conocimiento, si han visto las imágenes de Ufrovisión en las últimas horas, para que se entere de lo que está pasando en el Banco del Estado? ¿Nos llama la atención que pasen las horas y no haya solución? Sí, mira, como te comentaba, están dando un punto de prensa ahí por el tema del corte de tránsito, ¿no? De calle Bulles y Prat. Está el Ceremio de Economía, como bien dices tú, también el Ceremio de Transporte. Y también Carabineros están entregando la información ahí para el tema. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá, porque también queremos preguntarle al Ceremio de Transporte por el tema de lo gastronómico, ¿no? Que fue una alternativa en su minuto y que se propuso de cortar el tránsito en algunas calles. Si está la factibilidad, si es posible, ¿no? Cosa de, como gesto, como intentar ayudar un poco a ese sector que se ha visto fuertemente golpeado. Y ayer lo estuvimos mostrando, ¿no? Con Patricio, en la tarde, con la gente del Rapa Nui, que en el mejor de los casos, ellos podrían dejar afuera de su local tres mesas. Sí, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, exactamente. Y eso considerando que se podrían sacar tres mesas, pero eso involucraría además que se achica la hereda. Hay todo un tema de la gente que también tiene que moverse. Entonces, son varias cosas. No sé si alcanzamos, Miguel Ángel, a ir a hablar con la autoridad. Por favor, lo esperamos porque es tremendamente importante que esta gente que está fuera del Banco Estado, que no ha estado solamente hoy, que llegó ayer. Y fíjense que el domingo, personalmente, fui a los cajeros del Banco Estado, tanto del centro como de la avenida Alemania. Fui alrededor de las 22 horas y no tenían dinero. Todos los que nos decían, disculpe, pero cajeros sin dinero. Entonces, hay algo que aquí no tiene sentido. ¿Por qué llegamos siempre atrás a lo que es obvio que va a pasar? Lo de ayer era esperable. La gente se iba a ir al Banco Estado porque había varios bonos que se estaban cobrando por ese lado. La gente iba a sacar también el retiro de su segundo 10%. La gente necesita dinero en efectivo, no solo la tarjeta. Por tanto, había que anticiparse. Pero no se hizo el domingo. Ayer cayó el sistema. Y hoy día la gente nuevamente sigue en la calle. Entonces, es una situación increíble. Y respecto a la gente de los PAP, por ejemplo, la avenida Alemania, quisieron ellos ayer retirar las ventanas para permitir hacer una extensión de sus locales como galerías. Pero la situación pareciera que tampoco fue la gran solución porque entiendo que hubo algún grado ahí también de sanciones y sumarios. Cristian, ¿ya está usted ahí en el punto de prensa? Sí, mira, nos trasladamos al punto de prensa. Vamos a ver si podemos conversar con el Ceremi Economía. Un minutito. Si lo molestamos. Ceremi. Un minutito. ¿Lo molesto? Mira, por aquí nos dio el lado. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde se me metió Gabriel? Aquí está. Por aquí Ceremi. Gracias, Francisco. Siempre tiene la buena disposición con nosotros. ¿Cómo le da Ceremi? ¿Usted cómo le da? Bien. Muy buenas tardes. Sí, siempre con la disposición el Ceremi. Y Ceremi, comentarle de inmediato la situación de Banco Estado. Ayer colapsó el sistema. Hubo filas larguísimas. Hoy se repite el panorama. La crítica de la gente ha sido la misma, ¿no? Llega muy temprano, pero se va muy tarde. O no saben si los pueden atender. ¿Han tenido conocimiento ustedes respecto a esa situación? Al mencionar en primera instancia que Banco Estado, una institución que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Y por ende fue un tema que conversamos ayer con el Ceremi Patrick Dangan, que es un servicio dependiente de la cartera. Y se están tomando las acciones desde el punto de vista del nivel central para arreglar obviamente el sistema que ha fallado. Atendiendo a eso, obviamente que han proliferado las colas en el marco, ¿no es cierto?, previo a la Navidad. No solamente en el Banco Estado, sino que en otras instituciones financieras y otros tipos de comercio también que prevalecen antes de las fiestas navideñas y de fin de año. Nosotros estamos tomando los resguardos junto con salud, carabineros, etcétera, para que se produzca en el marco del mayor ordenamiento posible. Y eso siempre tiene que ver con el distanciamiento físico. Y es importante también que esto no solamente se haga saber por la fiscalización o por la autoridad que fiscaliza, sino que también realmente tomemos conciencia, los ciudadanos, o las personas, después de 10 meses de una pandemia, de que si salen del hogar y van a hacer una fila, que respeten el mínimo distanciamiento que hay para poder cuidarnos entre todos. Pero es una situación que se había venido, ¿no, Seremi? Es una situación que siempre se ha visto venir. En el fondo, mientras mayor libertad, la gente tiende a salir el mayor número a las calles. Entonces, es por eso que también es importante que dentro del marco de fiscalización que están haciendo las autoridades, porque todos sabemos que el esfuerzo que está haciendo Salud es tremendo. También Carabineros, la autoridad militar, pero lamentablemente no puede haber un fiscalizador en cada esquina o en cada comercio. Es por eso que yo siempre llamo a las personas, a la ciudadanía, a que nosotros nos hagamos cargo de forma responsable de nuestras acciones para cuidar nuestra salud y tomar los resguardos sanitarios. Seremi, lo último. ¿Qué le podemos decir a la gente para ver si puede haber alguna solución para evitar el tema de la fila? ¿Se va a trabajar en algo? No. Lo que estamos nosotros prevaleciendo hoy día es hacer un llamado a las personas, a los consumidores preferentemente. Así que van a hacer un trámite que no lo hagan si este no es netamente esencial. Hay muchos trámites también que se pueden hacer en línea. Por tanto, hay que contactarse con sus instituciones, con sus bancos, con las casas de retail, con el comercio, etcétera, para ver cuáles son las facilidades que muchas empresas han optado para poder dar un buen servicio a través de la vía online. Si es que este no es favorable, acudir a la instancia presencial, pero siempre resguardando el distanciamiento y el cuidado sanitario que se merecen. Seremi, lo agradecemos. Miguel Ángel, bueno, no hay mucho que sacar al limpio. El trámite esencial es poder retirar quizás el 10% para poder tener una Navidad, poder comprar algo, poder entregar algún obsequio a algún familiar o poder armar una cena navideña, poder cobrar los bonos también que se entregan por parte del gobierno. Asumimos que son trámites esenciales, pero sin lugar a dudas acá la gran tarea se la lleva nuevamente el banco pensando en que tiene que dar un buen servicio a sus clientes. Bueno, desgraciadamente la verdad es que no nos ayuda mucho la respuesta, entendemos, el Seremi parte diciendo que no es de su cartera, que es de Hacienda y que se habían analizado el tema Nintendo, pero no nos ayuda mucho. Quiero decirle, Cristian, que Metrenco se suma a los felices cumpleaños del tío Cristian, que a veces es gruñón, pero lo entendemos. Que lo pase muy bien y coma harta tortita y cuántos años son, dice Eugenio Carinado. Le mando una tremenda torta aquí, digital por cierto. Díganle a la autoridad de que viene otro eclipse y vienen corriendo a las cámaras. Bueno, Susana Muñoz me dice, yo ayer subí un poco de lo que estaban mostrando en Twitter y Banco Estado me respondió que los sistemas estaban operativos. Ingresé a la página y nada, les volví a insistir y me dijeron que lo intentara más tarde, como alguien que necesita su dinero o necesita pagar, puede esperar hasta más tarde o quienes van al banco. Sí, en realidad, a nosotros la explicación, el comunicado de prensa nos llegó alrededor de las 20 horas por parte de comunicaciones del Banco Estado diciéndonos que era la fórmula porque no habían podido antes emitir algo oficial. Bueno, eso es, pues. Esa es la situación. Veo que las autoridades se fueron a la calle, Cristian, y naturalmente habrá que... A lo mejor era bueno haber hablado con el alcalde para ver si es que en definitiva se va a llegar a un acuerdo con el uso de las calles para responderle a la gente del sector gastronómico que está tan preocupada por esto, Cristian. Mira, vamos a ver si es que está por aquí todavía el alcalde, ¿no? Se ve por ahí. A ver, Gabriel tiene un ojo de águila, así que allá lo veo el alcalde. No falla. Mira, está con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Temuco, Gustavo Valenzuela. Están reunidos ahí. Vamos a preguntarle a los dos. Mira, dos por uno podemos sacar ahí algo en limpio. Alcalde, ¿cómo le va? ¿Lo molesta un minutito? Disculpe. En vivo y en directo para Ofromedios. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, también. Alcalde, le pregunto de inmediato por la situación de los gastronómicos, ¿no? Ellos han solicitado y ven como opción el poder entregar parte de la calzada para poder paliar en parte, ¿no? Todo lo que ha significado esta pandemia. ¿Está la posibilidad? ¿Está la intención del municipio de ayudarle? El municipio tiene toda la intención de ayudar a nuestro comercio establecido. Nosotros sabemos que en este periodo de pandemia han sido los más afectados. Por lo tanto, nosotros hemos conformado una mesa entre la dirección de obra, turismo, finanzas para reducir impuestos, todo eso en beneficio de los contribuyentes. Hoy día nosotros vamos a entregar, las veredas nos corresponden a nosotros como municipios. Y estamos entregando aquí en el centro, parte de las veredas, bueno, logramos, cierto, que el Ceremia autorizara todo lo que es la parte del eje Prat y parte de acá del eje de Bulnes. Y esto también, lo que estamos haciendo, no es solo para el comercio de aquí, del centro y de la avenida Alemania, sino que es para todo el comerciante que venda alimento por el tema del aforo, para que ellos en otros macro sectores de Temuco también puedan ejercer su comercio. Pero los restaurantes, por ejemplo, alcalde, ¿podrían eventualmente, ahí en calle Aldunate, hay uno emblemático, más de 60 años Rapanui, ¿podría eventualmente ellos sacar sus mesas a las veredas o parte de la calzada? Sí, podría sacarlo siempre y cuando sea nosotros, lo que nos pidieron en la dirección de obra, es que por lo menos quedara un espacio de dos metros para que transite, en este caso, los peatones. La idea es también de estos permisos para la calle Bulnes y Prat, que esto se conserve hasta el 31 de diciembre y ver la posibilidad también que en ciertos días va a depender de la fase que estemos en el tema de pandemia, de que también en el verano puedan estar estas arterias libres para el paso de los transeúntes. Bien, alcalde, le agradecemos. Muchas gracias. Miguel Ángel, ahí está la respuesta. Está la posibilidad, la dejó ahí el alcalde como que sí, es probable, pero todo va a depender también de la fase en que nos encontremos, en el paso a paso. Sí, claro, mire, sacar las mesas del restaurante. Dijo que hay que dejar dos metros para el tránsito de las personas. ¿Cuánto está quedando para que coloquemos las mesas? ¿Y cuánto será? ¿10 metros? ¿15 metros? Podemos colocar tres mesas y listo. Entonces la verdad es que soluciones como esta son poco viables, para decir lo menos, porque así podría sacar el radical en Mon, así lo podría sacar, no sé, el centro árabe en General Maquena. Al final, lo poco o nada que nos queda de calle o de vereda va a estar inundado por mesas y queda además muy poco lo que se puede entregar de solución. Bueno, vamos a ver qué pasa, Cristian. Vamos a seguir pendientes acá, qué pasa en el centro de Temuco y también en otros locales, porque hay bastante molestia por parte de quienes acuden a lugares como el banco, cajas de compensación por el tema de los aforos y todo eso. Mire, Aillita Anem me dice, por favor, consulta, ¿hasta qué hora va a estar abierta la caja Los Héroes? ¿Y hasta cuándo se puede cobrar el bono IFE? Y, ah, claro, hay el bono Navidad también, ¿hasta cuándo se puede cobrar? Entiendo que no tienen vencimiento por lo menos el bono Navidad, parece que son tres meses, no estoy seguro. Vamos a averiguarlo, porque de hecho vamos a ir a una caja de compensación en un rato más. Así que nos quedamos con esa tarea. Anita me dice, Miguel Ángel, que por favor pasen a mirar el café premium. Entiendo que también están complicados ellos. Así que vamos a estar atentos a eso, Cristian. Sí, vamos a quedarnos por aquí. Muchas gracias. Gracias.